hola bienvenidos al curso de cenas rápidas un curso que creo que va a ser muy útil y también muy práctico este curso me lo habíais pedido muchísimo porque al parecer las cenas es uno de esos momentos del día en los cuales suele resultar más difícil sacar tiempo o energía para ponernos a cocinar ponernos a prepararnos algo medio decente bueno pues la idea de este curso es solucionar este problema dándose un montón de ideas y de recursos para que invirtiendo el menor tiempo posible de hecho me propuesto y lo he cronometrado que todas las ideas que estoy en el curso no lleven más de cinco minutos pero cinco minutos de reloj de verdad vale cinco minutos incluso daros recursos para que esa misma cena podáis prepararla por ejemplo tirando de fondo de despensa no en cinco minutos sino en cuestión de 30 segundos vale es decir vamos a ver que el tiempo no va a ser un obstáculo en este sentido y además ya no solamente es porque a veces no tengamos tiempo sino porque muchas veces al final del día lo que llegamos es sin energía sin ganas bueno pues también todas las ideas que vamos a ver en el curso van a ser invirtiendo el mínimo esfuerzo vale la prioridad va a ser esa tener una cena completa decente sana pero invirtiendo el menor tiempo y el menor esfuerzo posible es tiene tenemos que tener claro que esta va a ser la prioridad de las ideas que vamos a ver a lo largo del curso es decir no vamos a ver ideas de alta cocina no vamos a ver ideas gourmet vamos a ver ideas para salir del paso para salvar una cena de una manera sana y además me he preocupado también de que sean cosas que estén ricas vale es decir no van a ser soserías entonces bueno pues con estas premisas vamos a empezar directamente con la primera clase la primera clase vamos a hablar de cremas rápidas de verduras las cremas de verduras es una cena muy socorrida es una cena muy apañada una cena que puede ser completa como vamos a ver el problema es que claro ponerte a preparar una crema de verduras implica lavar las verduras pelar las verduras ponerlas a cocer luego batir al final aunque sea algo relativamente sencillo y hagamos una elaboración muy básica pues nuestros 15 20 minutos nos va a llevar incluso si lo hacemos con olla a presión bueno pues la idea de este curso es ver qué podemos hacer para tener listas cremas de verduras completas pero en menos de 5 minutos e incluso veremos algunos recursos para tenerlas preparadas en menos de 30 segundos de acuerdo bueno pues qué podemos hacer yo algunas de las estrategias que sigo y que para mí es una cosa que me soluciona muchas cenas es reutilizar para hacer cremas de verduras restos de cosas que me hayan sobrado pues del mediodía de otro día por ejemplo si he hecho unas lentejas con verduras parece que llega la cena y no te apetece cenar lentejas no es algo muy normal se puede cenar lentejas perfectamente pero a lo mejor como tal no apetece y te apetece algo más tipo crema bueno pues es tan sencillo como coger esos restos de lentejas con verduras pasarlos por la batidora y tendríamos preparada una crema de verduras gracias a esos restos en menos de 5 minutos pueden ser restos de por ejemplo verduras y patatas de un guiso de carne por ejemplo un guiso de carne que nos hayamos comido la carne incluso cuando hemos elaborado el guiso hemos añadido a propósito un extra de verduras un extra de patata pensando en que nos sobren para después tener lista una crema de verduras para una cena de ese mismo día o de otro día de la semana vale eso también es muy apañado que nos ha sobrado restos de garbanzos y de verduras de un cocido pues lo mismo también podemos batirlas y podemos hacer una crema de verduras bueno esto se puede hacer con cualquier resto de caldo de verduras de tubérculos de legumbres de una comida que hayamos preparado con antelación vale entonces a veces pues pensar en esto para decir oye pues ya con gracias a eso tengo una cena preparada en nada y cómo podemos completar este plato porque muchas veces pues los restos solamente de verduras y de y de tubérculos de legumbres pues le falta un poquito de proteína bueno pues podemos añadirle encima pues por ejemplo un huevo cocido una lática de atún unos taquitos de jamón un tofu troceado unos trocitos de queso unas semillas unos frutos secos vale unos sedamames tostados todo esto podemos añadir como topping a la crema de verdura y ya tendremos una crema de verdura completa para una cena completa súper rápida en menos de cinco minutos aquí tenéis algunas ideas de elaboraciones que yo suelo utilizar para preparar estas cremas de verduras por lo que os comentaba por ejemplo si me han sobrado lentejas del mediodía bueno pues en la cena rápidamente las caliento las paso por la batidora cinco minutos de reloj y les pongo una lática de atún por ejemplo unas toquitos de jamón lo que comentábamos las semillas y ya tengo la cena lo mismo si me han sobrado por ejemplo de un hervido de verduras o de un guiso de pavo con judías verdes y patata por lo mismo ese resto de verduras de patata bien todo batidito y luego se le pone un huevito cocido que se le puede poner encima se le puede añadir también dentro de la propia crema y batirlo todo junto se le puede batir el huevo se le puede batir el queso por ejemplo no como cuando se hace una crema de calabacín si hemos hecho un estofado de carne con calabaza con verduras y tal pues lo batimos y tendremos después una cremita de calabaza no o por ejemplo un estofado que lleve mucho champiñón mucha zanahoria bueno pues todo ese champiñón y zanahoria que nos sobre junto con un poquito de caldo también nos da para otra crema no y lo que os comentaba también pues de un cocido o de hacer un guiso que lleve garbanzos que lleve otro tipo de verduras pues lo mismo vale esto sería como vale miriam bueno pues esto a lo mejor ya se me había ocurrido a mí bueno a lo mejor no si no se os había ocurrido pues aquí tenéis la idea si se os había ocurrido si lo hacéis ya pues genial porque es una forma súper fácil de tener una crema en menos de cinco minutos ahora miriam no tengo restos de verdura no tengo ahora mismo nada con lo que preparar una crema me apetece cenar una crema y me apetece tenerla en menos de un minuto bueno pues también tenemos recursos vale como os he prometido que os iba a dar ideas y recursos para preparar cosas tirando de fondo de despensa también en menos de un minuto bueno pues existen las cremas de verduras que podemos comprar que están muy bien de ingredientes vale podéis echarle un vistazo a lista de ingredientes cuando vayáis a comprarlas estas no sé si son de en carrefour las venden esperamos que en el lidl en el aldi tenéis versiones similares son cremitas de verdura que pueden ser pues no sé de judías verdes de brócoli de zanahoria de calabaza hay muchos tipos seguro que encontráis alguna que os guste están muy buenas de sabor están muy conseguidas y esto simplemente con echarlo en una taza en un tazón meterlo al microondas 30 segundos para que se caliente y después añadirle como decíamos antes encima una lata de atún un poquito de jamón un huevito cocido miriam pero es que no quiero no tengo ganas de ponerme a cocer un huevo bueno fijaros que hasta podemos comprar huevos cocidos como estáis viendo vale no estoy diciendo que esto sea el recurso más barato ni el recurso más ecológico ni no estoy diciendo que es el recurso más cómodo para si nuestra prioridad es tener una cena rápida sana que esté rica pero invirtiendo el menor tiempo y el menor esfuerzo posible vale tengamos claras cuáles son las prioridades ya sé que todo el mundo se puede cocer un huevo pero es que creedme que hay personas que llegan a casa pues a lo mejor muy tarde que a lo mejor no tienen nada de energía y necesitan tener ese huevo ya cocido para poder ponerle un huevo a su crema de verduras vale entonces si esta es una opción obviamente otra opción es haber cocido los huevos con antelación en otro momento pero si por el motivo que sea ni siquiera hemos caído en eso pues esto puede ser un recurso vale recordemos la prioridad es ver cómo podemos tener en muy poco tiempo y con muy poco esfuerzo una cena rápida sana y que esté relativamente rica y en este caso lo habríamos conseguido en menos de 30 segundos tirándote estos recursos que podemos tener de fondo de despensa vale bueno pues nada esto es todo lo que quería comentaros en esta primera clase hemos empezado un poquito suave ya veréis que conforme avancemos en las próximas clases del curso vamos a ir viendo ideas un poquito más divertidas más originales pero es que aunque una idea sea sencilla sea básica no quiere decir que no sea válida no y en este caso creo que esto puede solucionar muchas cenas en invierno muchas cenas de verano porque estas cremas también se pueden tomar frías una cremita fría con un huevito con una latica de atún pues una cena estupenda también en verano vale así que nada si queréis seguir aprendiendo más ideas más recursos para tener cenas rápidas os espero en la próxima clase hasta entonces